El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice... Bueno, me dieron la bienvenida acá en Los Ángeles, California, pero no una bienvenida como ustedes creen. Fíjense que este carro a mi me lo prestaron, y resulta que cuando me fui de camping con mi hermano, lo dejé parqueado en la casa de él, allá en Panorama Cire, y resulta que cuando lo encendí, hacía un ruido bien peculiar. Les voy a mostrar qué es lo que me pasó. Bueno, meto acá, encendemos, y le damos switch, y oigan el hermoso ruido que le hacen. Yo cuando escuché esto, me asusté. Y bueno, ¿qué creen? Esto tiene una respuesta. Nuestro amigo aquí, José, nos puede decir un gusto. Mucho gusto. ¿Qué es lo que me pasó? Bueno, esto es muy común lo que a ti te ha pasado. ¿Qué pasó? Pues, lamentablemente, se robaron el catalítico de tu carro, y hay que reemplazarlo, no hay otro medio de resolver el problema. ¿De veras? ¿Un tubito allí no se puede poner o algo así? Bueno, este, temporal sí se puede hacer eso, pero aquí en California es necesario poner las partes que deben de llevar los vehículos, porque deben de estar completos. Bueno, ¿y qué es el catalítico? Vamos a ver qué es. El catalítico es la parte que termina de quemar todos los gases que no se alcanza a quemar dentro del motor. En la combustión, ¿verdad? En la combustión, sí. Bueno, y en este tipo de vehículos, amigos, más que todo en un Honda CR-V, más o menos, estos vehículos llegan a valer la parte, el catalítico, casi el valor del vehículo, ¿verdad? Bueno, este, no tanto así, pero... 1500 me dijeron nuevo de agencia. Oh, wow, eso sí está carísimo, pero... ¿Y cuánto puedo conseguir un carro? Se puede resolver a través de la parte que reemplazan las partes originales, ¿me entiendes? O usadas, ¿verdad? O usadas no se puede poner. ¿No se puede poner? Se puede poner, pero lamentablemente es... Es bien difícil. Corre el riesgo de que no te va a funcionar. A funcionar. Sí, pero vamos a ver a dónde queda el catalítico. Vamos a ver por acá. Dame un poquito de tiempo para levantar el vehículo. Aquí, aquí, mira, mira, mira. Aquí, 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 yo voy a agacharme. Ok. Y pueden ver... No sé si lo van a poder ver así. Sí, ya, entonces... Es la que conecta aquí al escape. Al motor, ¿verdad? Al motor, sí. Es el filtro que elimina lo que... Elimina es que más lo que hace. Sí. Así que ese es el filtro, le llaman catalítico. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, ahorita, ya tomaste los datos de... Vamos a averiguar cuánto va a costar la parte y para hacerles saber aquí al amigo. Para que se lleve un buen recuerdo, hermano, para el Salvador. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es José Domínguez. Domínguez. Y ya les que están allá, soy el nombre... Ok. J.D. ¿A dónde estamos ubicados? Estamos aquí en el sur centro de Los Ángeles. El 607, el west de la Manchester. Ok. ¿Y algún teléfono para qué? Ya, el teléfono es 323-298-0939 y ahí pueden llamarme lo que... ¿Qué haces? ¿Qué reparas? Aquí hacemos reparaciones generales, instalamos llantas, ponemos llantas nuevas y usadas y ponemos mofles, catalísticos y reparación general. ¿Reparación general? Sí. Ok. ¿Y precios accesibles? Son precios buenos como para todos los paisanos. Ok. ¿Y aceptas tarjeta de débito y de crédito? También se acepta tarjeta de débito. Bueno. ¿De qué país eres tú? Ah, pues... Primeramente, soy del Salvador. ¿Por qué eres del Salvador? Vamos a ver por qué. Bueno, porque nací en El Salvador. Ah, bueno. Pero ahora, tuve un nuevo nacimiento para El Salvador del mundo. De veras. Bueno, qué bien, qué bien, José. Es que con confianza yo les digo a todos los paisanos y a todos, pues, Latinoamérica que... Aquí los atendemos como familia. Bueno, muchas gracias. Bueno, te dejo allí investigando cuánto cuesta esa parte. Mientras, amigos y amigas que van a ver este video, esta es parte de la realidad que se vive en los Estados Unidos. No en todos los estados, pero por lo menos acá en la parte de Los Ángeles, California, es bien común que se roben esa pieza, ¿verdad? No, en todo California. Ah, en todo California. No, no, no. No hay excepción. Más que todo, el tipo de gente que roba esto, ¿qué tipo de gente es? No podemos señalar a ninguno porque... de todo. De todo. Bueno, bueno, bueno. Pero sí, lo que podemos decirles es que hay mucha gente que se dedica a esto. Hace un mes y medio me robaron allá en El Salvador. Me quebraron el vidrio. Y aquí, miren, esto también acá en Los Ángeles hay otro tipo de delincuencia. Coméntenos, amigos y amigas que van a ver este video, si ustedes han tenido la oportunidad de ser víctimas de este tipo de fraudes. No fraudes, sino que estos son hurtos. El robo es cuando a ti te roban. El hurto es cuando en ausencia tuya te han robado, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos han hurtado una parte que se llama el catalítico, que cuesta 300 dólares, 700, más los sensores, que ya es otro rollo, ¿verdad? Así que por el momento, José, te dejo encargado ahí el vehículo, ¿verdad? Vamos a seguir el proceso que se debe de hacer para averiguar cuánto va a salir la operación. Todo. Una cotización, ¿verdad? Una cotización. Catalítico y sensores, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, amigos y amigas, ya con estas imágenes pausamos y vamos a ver cómo queda el carro después de la reparación. ¿Les parece? Bueno, y aquí estamos ya con don José. ¿Qué tal, don José? ¿Qué noticias me tiene? Porque, mucho gusto. José, todo bien, pues estamos siguiendo el proceso de aquí del amigo. Pues, lamentablemente le robaron su catalítico, pues ya agarramos la parte. Ya la tiene. Estamos en el proceso de instalarla. Ah, bueno. Acomodar la parte en su lugar y que quede bien, todo bien ahí. Miren, pues. ¿Y cuál es? Yo no lo conozco. Yo sé que aquí, miren, para mostrarle a los amigos, esta es la parte que me robaron, ¿verdad? Esta es la parte que hace falta ahí. Y todo eso hay jóvenes o la gente tiene, da sus llaves entonces para hacer esto. Ah, pues, lamentablemente, pues como las tecnologías, a favor de uno, pues ya andan preparados con todas las herramientas que ellos necesitan como para llevarse una parte de esta. ¿Y qué es lo que tiene en su mano? A este, esta es la parte que se robaron y también se robaron los sensores. Los sensores y las pipas que van conectando ahí, todos se llevaron. Es que hay que hacerlo de nuevo todo. ¿Y usted lo puede hacer todo eso? Claro que sí. Ah, ok. Entonces, ese es su trabajo, su especialidad. Y estos números que son, cuéntame. Ah, pues, este número que está aquí es el que identifica el número catalístico que se refiere para este carro. Ah, miren. El que debemos de poner, el que la ley los ordena. ¿Y cada cuánto se hace el smoke check aquí en California? Ah, bueno, algunas veces eso depende del gobierno. Allá arriba, en Sacramento, lo piden cada año o cada dos años, pues. Según el modelo del vehículo, el año, ¿verdad? No, no, según el modelo, ese es allá arriba. Ellos toman el control de eso. Ah, ok. Bueno, y aparte de eso, estamos viendo que tiene una fuga, ¿verdad? Tiene una fuga de aceite. Tiene una fuga de aceite, pero bueno. Entonces, ahí lo vamos a dejar ahí y ya vamos a ver qué tal, cómo queda después, ¿verdad? Vamos a ir trabajando. Bueno, seguimos acá y ahí mismo el proceso. Entonces, y esas otras dos piezas, ¿qué son? Cuéntame. Pues, aquí tengo que hacer todo porque como lamentablemente se llevaron todas las pipas, los conectores y todo, hay que hacer todo. Y usted también, todo eso lo hace. Todo lo hacemos. Bueno, si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí, digamos, ¿cuánto tiempo debe de contar el cliente para uno de espera y otro de puesta? ¿En cuánto tiempo cree que se...? Pues, basta como unas cuatro horas como para hacer todo el proceso. ¿Todo el proceso? Sí. Pero lo que cuesta algunas veces es encontrarlo, ¿verdad? Entra a la parte, porque a veces no, lamentablemente no hay parte que... Este... No está disponible. No hay disponible, solamente en el dealer del vehículo y tiene que ir a comprar al dealer del vehículo. Bueno, pero usted da ahí las recomendaciones, ¿a dónde sale más barato, verdad, para el bolsillo? Sí, sí, tratamos de conseguir la Aster Market, que ya está hecha Aster Market. Ajá, ok. Y si no hay Aster Market, pues, lamentablemente hay que ir al dealer del carro. Ok. Estoy viendo que tiene hasta grúa, ¿verdad? Sí, tenemos servicio de grúa también. Va por cualquier cosa también, si se ha quedado, ¿verdad? Los clientes, sí, que se han quedado y me llama, pues, inmediatamente lo auxiliamos. Bueno, precio especial a los seguidores del Pate Chucho y el youtubero salvadoreño, ¿verdad? Sí, es. Bueno, diga, yo vi este video en YouTube, ah, usted ya va a saber, ah, pues, sí, es alguien que ya vio aquí, ¿verdad? Así que lo dejamos, don José, haciendo esto, mientras nosotros estamos acá compartiéndole esta experiencia, así que a la dueña o el dueño que me ha prestado la, digamos, este vehículo, estamos dando fe que le estamos reemplazando su catalítico nuevo, ¿verdad? Así que para que no quede duda, ahí va a estar este video. Y son cosas, miren, amigos, que lamentablemente se dan acá en Los Ángeles, California y en el Valle de San Fernando y tal vez otros lugares. Pero ven, coméntenos su experiencia, qué tal les fue. Mientras tanto yo, vamos a seguir pausando para ver cómo queda todo. Jamás se me olvida lo que mi abuela decía, cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría, yo le contestaba que en la calle me llama y que a un patichucho querida abuelita nada le pasaba. El patichucho, el patichucho.